Bueno gente, hoy les seguiré hablando sobre las mejores distribuciones disponibles desde 2021 de Linux. Vamos con el intro y comenzamos. De acuerdo con el sitio web del sistema operativo Linux Mint, es ahora la distribución libre de Linux superando Ubuntu y todas las demás distribuciones para convertirse en la principal competencia de Windows. Cuando miras las características de Linux Mint, esa afirmación se hace fácil de creer. Esta distribución gratuita y de código abierto se instala rápido y fácilmente desde un USB o un DVD, Viren ofrece soporte multimedia completo desde el primer momento. Linux Mint no requiere demasiados recursos y es conservador acerca de las actualizaciones, lo que significa que hay pocas posibilidades de instalar una actualización defectuosa o inestable. Linux Mint mitiga aún más los dolores de cabeza para los usuarios mediante el uso de administrador de actualizaciones. Linux Mint, vamos con el resto, Ubuntu, Ubuntu sigue siendo una de las distribuciones de Linux más populares y es la más utilizada hasta la fecha. Linux Mint, incluso viene preinstalada en computadoras de escritorio y portátiles fabricadas por HP Dell y Acer como alternativa a Windows. Tiene varios sabores disponibles, 7 parcelos bonitos y que vienen con propios programas en todos los de escritorio características. Mate ofrece varias aplicaciones importantes como Fire for Thunderbird, LibreOffice, Lightbox, Software, VLC y Steam. Se basa en el entorno del escritorio Mate que proporciona su propio conjunto de herramientas, además una presentación intuitiva y atractiva. Combina esto con la famosa facilidad de uso de instalación de Ubuntu y tendrás un gran sistema operativo, tanto si eres principiante como entusiasta de libros. OpenSource OpenSource Es otra distro popular principalmente por la flexibilidad de su interfaz y su sencilla instalación de archivos. OpenSource utiliza un programa llamado Jaxx, que es esencialmente un portal a través del cual puedes administrar tu computadora y ajustar la configuración a tu gusto. Jaxx facilita la instalación de una gran cantidad de interfaces de escritorio muy conocidas, desde Kitee y LXD hasta GenomeMate y muchos otros. Esta interfaz incluso puede instalarse simultáneamente a través de Jaxx y conmutarse entre si sobre la marcha. Otra de las distribuciones son FEDORES No veas que el nombre es BOBALICÓN de este distro de engaño. Es un sistema operativo flexible con tres opciones separadas según tus necesidades. Están disponibles en versiones de servidor, otra orientada en la nube y la tercera para estación de trabajo, que ofrece más opciones para necesidades específicas como juegos de diseño e incluso robótica, entre otras. Fedora utiliza principalmente la interfaz de GenomeMate, pero hay versiones disponibles que utilizan diferentes entornos de escritorios. DEBIAN DEBIAN es una de las distribuciones de Linux más antiguas. Se lanzó por primera vez en 1997. Desde entonces ha servido como marco para muchas otras distribuciones como Ubuntu y Mint, que, posteriormente, han inspirado a muchas otras distribuciones. DEBIAN es algo así como el abuelo de las distribuciones actuales. La versión moderna de DEBIAN ofrece versiones con diferentes entornos de escritores integrados. Aunque GNOMEMate es interfaz soportada principalmente, es excelente opción para estación de trabajo y servidores. La versión de la estación de trabajo viene con programas preinstalados como alternativa de Photoshop, que, por ejemplo, es una de las distribuciones de Linux que está utilizada para los usuarios avanzados y familiarizados a Backend de Linux. Se centra en la facilidad de uso, tanto para principiantes como para usuarios avanzados, sin eliminar todo lo que hace que Archie sea excelente. Además, las características de ManHardot te permiten detectar automáticamente el hardware de tu sistema e instalar el software adecuado como si fuera la máquina basada en Windows. Está respaldado por un gran repositorio de software desarrollado específicamente para esta distribución y por una comunidad que con gusto ayudara a cualquier usuario. AXLinux Si no te importa que un interfaz de usuario coloque el rendimiento sobre la facilidad de uso, AXLinux es un alquiler de distribución. Quienes tengan un PC más activo o quieren evitar que el sistema operativo amplíe su dispositivo, AXLinux permite descargar e instalar compilaciones personalizadas para que te de software Linux. Solos Solos Lanzada a finales de 2015, Solos ha convertido en una de las distribuciones más utilizadas en los últimos años. Puedes elegir entre varias interfaces, Escritorios Escritorios Burge Genome Mate Plasma Y aprovechar Firefly Thunderbird Y otros software que ya utilizan en computadores con web. Thorin Thorin Aquí hay otra distribución de Linux, creada para reemplazar Windows y Microsoft, de hecho, aunque se basa en Ubuntu. Thorin proporciona interfaces visuales que imitan esos sistemas operativos, por lo que no te sentirás como si estuvieras aventurando en un territorio de conocida. El software está diseñado para facilitar la transición de Windows, Mac, OS, lo que prácticamente es su mayor atractivo. Bueno, esto fue todo, espero que te haya gustado. Suscríbete, comente, dale like para seguir haciendo mi canal.